De esta forma da inicio la competición de los vehículos 4x4 Y es que estos caballos de acero no tienen límites Eso sí, los conductores tienen que desarrollar muchas destrezas y habilidades Para no quedar atorados en el lodo o en cualquier obstáculo Nosotros arrancamos con la proyección, con las reuniones como grupo desde inicio del año Este año pues como te digo las proyecciones fueron totalmente diferentes Arrancamos con las primeras reuniones hablando de que iba a ser nuevamente otro rally Como nuestra novena edición y a mediados del camino pues tomamos la decisión Que por la concurrencia de vehículos que teníamos y de visitantes internacionales Que teníamos que convertirlo a una nueva metodología Y es así como nos animamos a modificarlo y convertirnos como en la primera feria internacional René es uno de los que tiene años compitiendo con su amada naranja Afirma que no es tarea fácil y nada barato Sin embargo disfruta al máximo cada segundo de lo que realiza Lo más bonito de estas actividades es la unión Es el acompañamiento de la familia Los nuevos lazos de amistad que se abren Siempre hay relación con amigos de otros países, de Guatemala, de Honduras, de México Y pues lo más bonito pienso yo que el 4x4 es de que al final uno encuentra una amistad sincera Por su parte Rodolfo es el copiloto de la naranja Nos explicó y mostró cuáles son sus tareas principales al ir sobre dicho automotor Mi función principal es que cuando nos atascamos en algún obstáculo Yo tengo que ver la manera de apoyar a mi compañero, mi piloto, mi amigo Entonces para lograr salir de los obstáculos a través del wincher o dándole instrucciones Si es posible, si vamos a pasar por ejemplo una cama de piedras Yo me bajo y le digo tírate aquí, tírate allá Para que yo soy la única dirección que él lleva dentro de la competencia Entonces soy los ojos de afuera de él Entonces para que él pueda ver a través de mí por dónde vamos a pasar para tener un mejor resultado Definitivamente deportes extremos como este Que solo buscan el sano esparcimiento y la convivencia familiar Deben continuar con su llegado para futuras generaciones Kevin Lemus para Tello 2